Vamos a hacer una presentación y vamos a hablar un poco sobre tendencias del año 2021, pero más relacionado hacia el tema de texturas y colores, y por qué no también algunos estilos. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, Iba, si la ves? ¿Me confirmas, Iba, si la ves? ¿Me confirmas, Iba, si la ves? que es muy común, que se utiliza mucho, que es la moda, pero más que todo la tendencia específicamente es este proceso de cambios de grupos humanos que van de acuerdo a situaciones como por ejemplo el contexto, por ejemplo la pandemia y otras circunstancias que permiten que las tendencias se apoderen o sean parte de los estilos de vida que empiezan a aparecer o que hay actualmente Entonces, ¿cuáles son las características de una tendencia para entender mejor qué es una tendencia? Una tendencia cíclica, es decir, como entendemos la moda la tendencia parece, es una moda, todo el mundo la usa, todo el mundo la quiere luego todo el mundo desea tenerla, existe esta palabra, debo tener esto, quiero comprar esto y luego, ya pasado de moda, desaparece, se puede reinventar, se puede evolucionar o puede desaparecer si es que no fue tan trascendental Es innovadora, siempre está dispuesta a poner algo nuevo sobre la mesa Es coyuntural, como les había mencionado, no todo lo que hay en tendencia tiene que ver solamente con el tema comercial, sino también con el tema coyuntural Hay una característica de forma también de cómo nos comunicamos el tema de la identidad de marca, las webs, las redes cómo nos comunicamos ahora a través de estos temas de promoción, de delivery y bueno, finalmente la tendencia se normaliza cuando una tendencia trasciende y funciona para algunos estilos de vida se empieza a normalizar y puede continuar o seguir para las personas que se les ha adecuado al estilo de vida Entonces, para entender cómo las tendencias, digamos que influyen en las personas de qué manera, cómo identificamos ese grupo de personas cómo podemos agruparlos con estas tendencias podemos hacerlo a través de un perfil del consumidor ¿Pero qué es un perfil del consumidor? Son una serie de características de consumo características de consumo que definen a un grupo de personas es decir, una listita de características de personalidad de estilos de vida no solamente eso, sino resultados demográficos resultados también geográficos una especie de resultados estadísticos que nos permiten agrupar a un grupo de personas por sus características de consumo Estas características van más allá del consumo, como les mencionaba manifiestan estilos de vida, pensamientos, temas psicológicos causas sociales, valores Todo eso nos permite generar un perfil de consumidor agruparlos y así identificarlos también con qué tendencias estos consumidores se relacionan Entonces vamos a mencionar los cuatro más importantes perfiles de consumidor en tendencia en este momento en el año 2021 Hay cuatro Tenemos a los procrastinadores que son más o menos los que trabajan a través de la conveniencia la eficiencia, la calidad y la durabilidad es decir, ellos al momento de comprar, de consumir ellos se fijan en objetos que les convengan que estén acorde a las cosas que necesitan exactamente que sean eficientes, que cumplan su función que tengan calidad y que la calidad me mande a que este producto me dure mucho tiempo Luego están los nuevos románticos que son estas personas que generan comunidad que generan grupos que hablan de temas de sostenibilidad que apoyan a proyectos o a productos con mucha creatividad también proyectos sostenibles ecoamigables son bastante activistas y suelen autosostenerse Luego están los imposibles que son los inclusivos son auténticos también están muy enfocados en temas de la calidad de la comunidad de la sostenibilidad y luego están los conductores que son que están bien enfocados en temas de innovación de innovación de autoexpresión de temas de prestigio de temas de exclusividad de productos que tengan exclusividad también Luego de que ya hemos identificado qué perfiles de consumidores hay como les mencionaba estos cuatro son los que ahorita se han identificado en el 2020-2021 a raíz de la pandemia la coyuntura y todas estas necesidades nuevas que han aparecido y este nuevo estilo de consumir que es a través de las redes a través de internet por compras por web recibiendo los productos por delivery estos son los perfiles de consumidores que han aparecido en estos años y que son muy importantes tenerlos en cuenta y estar en constante actualización buscando información constantemente internet en verdad para este tipo de información es muy amigable Por otro lado están algunos conceptos para diseñar en verdad no es que sean específicamente estos los conceptos más importantes pero sí considero que son los que nos van a ayudar de ir de macro a micro son algunos conceptos que nos van a ayudar a tener un mejor producto al momento de diseñarlo primero hay que tener bien identificado que es importante el tema del confort y la comodidad al momento de diseñar un producto identificar el tema de la ergonomía la antropometría estudiarla hay bastantes libros bastante información en internet un libro que les puedo decir que pueden tomar en cuenta para temas de ergonomía y antropometría es el Newfert es un libro que da bastante información sobre las medidas antoprométricas antoprométricas del cuerpo y cómo el cuerpo se relaciona con el objeto y ese objeto cómo le brinde comodidad al usuario al usarlo luego está el tema de la utilidad el tema de la innovación de la funcionalidad la tecnología tener en cuenta eso siempre innovar tratar de mejorar los productos que ya hemos hecho antes o de repente observar lo que hay en el mercado y tratar de mejorar los productos desde la producción hasta cómo se entregan cómo se hace el delivery el tema de la funcionalidad buscar siempre que todos los productos sean súper funcionales sobre todo ahora en la pandemia que vivimos contenidos en un solo espacio y necesitamos muebles o productos que nos permitan de pronto modificar algunas funciones sean multifuncionales el tema de la tecnología también justamente también el tema coyuntural nos ha hecho tener este estilo de vida de estar conectados constantemente a un cable a un toma corriente cómo hago que esos cables están molestos se pasen desapercibidos y no interrumpan o no generen contaminación visual en el diseño de mi espacio eso también ayuda a ayuda a diseñar un buen producto un buen mueble el tema de la estética cómo hacemos que un mueble sea discreto y pueda estar en cualquier espacio y relacionarse con cualquier otro mueble que se pueda adquirir el tema de ser muy detallista de que en el momento en el que nosotros nos fijamos en la estética de un producto no solamente decir qué bonito se ve sino también el detalle cómo hablamos de las juntas de los ensambles donde también se mejoran las tecnologías en cómo se producen los muebles el tema de la honestidad se refiere a este concepto es súper importante el tema de la honestidad se refiere a que un producto tiene que ser muy sincero fácil de interpretar es decir si yo compro un producto yo tengo que saber rápidamente cómo funciona me tiene que saber transmitir de manera honesta cómo funciona si es que en verdad funciona de esta manera y cumple su función ¿no? entonces evitar el tema de funciones falsas cuando por ejemplo hacemos la publicidad de algún producto a través de nuestras redes no añadir funciones falsas o características de más que nuestro producto no esté brindando ¿no? por otro lado el tema es un tema súper importante que ahora se está tomando mucho en cuenta por el efecto que está habiendo la contaminación en nuestro planeta es que al momento de diseñar tenemos que empezar a considerar que nuestro producto sea ecoamigable respete el medio ambiente utilizar los residuos de repente los podemos usar para otros para diseñar otros objetos el tema de que nuestros muebles perduren en el tiempo ¿no? que podamos tal vez hasta pensar en que los muebles puedan seguir como años atrás pasándose de generación en generación ¿no? luego que ya tenemos estos conceptos para diseñar que ya sabemos más o menos qué es importante al momento de diseñar les quiero mencionar cinco pasos rápidos para diseñar que son como que los generales estas ideas macro primero es súper importante escuchar y observar ya que sabemos que que tenemos grupos de personas con características similares tenemos que abrirnos a observar y escuchar a ese público objetivo a identificar sus características sus gustos sus inclinaciones de pronto hacer algunas encuestas algunas entrevistas para entenderlo en su totalidad empatizar y conversar ser abiertos a abrirnos a conversaciones a que parte del diseño de un producto o las ideas de cómo de cómo diseñar un producto son a través del boca a boca de la conversación que uno tiene con el usuario que quiere el producto explorar investigar generar ideas estar constantemente buscando información libros referentes de repente algunos medios como Pinterest como en Instagram también ahora se han dispuesto a bastantes páginas a compartir lo que hay en tendencias en diseño entonces siempre estar abiertos a explorar investigar generando ideas promoviendo esas ideas en el equipo de trabajo también el tema de conceptualizar y diseñar es súper importante en el momento en que nosotros ya hemos escuchado a nuestro usuario ya hemos empatizado hemos conversado con él hemos intercambiado ideas a raíz de sus ideas de lo que hemos escuchado y observado hemos explorado investigado las razones por las cuales de pronto tiene estos gustos cómo puedo suplir sus necesidades empiezo a conceptualizar toda esa información que he obtenido tanto del usuario como de la investigación que he realizado y empiezo a conceptualizar y a formar ahí toda una lista detallada de características que me pueden permitir ya empezar a diseñar un producto visible tal vez un boceto un plano un 3D y finalmente algo que es súper importante y que muchos dejamos de lado porque consideramos que nos quita tiempo es más costoso es el prototipar prototipar es súper importante porque al momento de prototipar me permito probar si mi producto funciona como yo he pensado en el que funciona como yo quiero que funcione y finalmente si es que el producto suple la necesidad del usuario que he escuchado he observado y con el que he conversado y he empatizado por otro lado el tema de desarrollar y materializar estos prototipos a través de planos técnicos bien realizados de pronto también podemos empezar a utilizar otros métodos como los 3D SketchUp 3D Max Rino bueno entonces después de todas estas esta introducción de algunos conceptos que nos van a permitir entender la importancia del diseño de un producto para generar tendencias porque o sea como diseñadores como productores estamos también constantemente generando tendencias porque los ojos están constantemente mirando lo que hacemos ¿no? entonces vamos a entrar ahora al tema de las tendencias en estilos en colores y en texturas entre el año 2020 y 2021 a raíz de esta necesidad de tener el contacto por la pandemia de tener este contacto con la naturaleza porque se perdió empezaron a volver los materiales naturales la necesidad de tener fibras vegetales como el mimbre ratán y otras fibras en nuestro hogar que nos permitan hacer sentir que tenemos la naturaleza en nuestra casa además que no sé si se han dado cuenta que también ha habido una especie de reconocimiento de lo importante que es tener plantas dentro de casa algunos de los ejemplos son estas sillas por ejemplo en donde combinamos maderas con fibras naturales podemos también empezar a utilizar no solo madera sino también algunos textiles que nos permitan combinar lo bueno de las fibras naturales es que es un color neutro así que podemos empezar a optar por combinarlo con colores no tener miedo a usar colores ahora también en cuanto a tendencias de estilos de espacios o sea de diseño interiorismo hay bastante intención de explorar con los colores de dar más propuestas de muebles en un solo color entonces podría ser interesante también probar con ese tipo de opciones por otro lado también añadirlo como detalles por ejemplo en los cajones como en este escritorio para hacerlo un poco más cálido por ejemplo si hablamos de un tema más de objetos como un divisor de espacios que también se ha vuelto tan importante esto de dividir los espacios como mezclar de pronto estos materiales con otros objetos que pueden ser multifuncionales aquí también podemos ver dos muebles en donde se utiliza en las puertas y como tablero como superficie aquí también vemos el uso del color y ese uso del color también me empieza a dar una línea del estilo de más o menos en qué espacio se va a encontrar por ejemplo en este caso empezamos a ver bastante detalle cómo se hacen las juntas de las patas con las tableros con las puertas el tema del detalle de cómo se unen estas fibras a las patas también luego pasamos al estilo que también ha vuelto muchísimo que es más o menos un poco similar al vintage pero es el francés moderno que es una mezcla de elementos modernos contemporáneos de mobiliario contemporáneo con mobiliario de estilo francés como estas sillas las famosas sillas tonet estas sillas que también están que tienen textiles algunos de los usos algunos colores que se usan en este estilo son bastante apastelados luego está el estilo gustavino que es más que todo el darle un efecto envejecido o un efecto wash a los muebles nosotros por ejemplo damos bastantes cursos que tienen que ver con acabados y uno de los acabados que mucha gente le gusta es el efecto wash o el efecto envejecido que le da un lindo efecto a los muebles y que permite también un poco neutralizarlo con el espacio aquí podemos ver algunos ejemplos de eso usualmente muchas veces estos muebles son antiguos y tienen un color de madera muy oscuro muy penetrante para el espacio entonces se les da estos efectos estilo gustavino para que se neutralice un poco más con el espacio y podamos darle otros tonos con otros objetos luego está el tema escultural que es un poco más el tener estos objetos esculturales escultóricos casi de arte abstracto en nuestros espacios como esta lámpara o estos muebles que se han vuelto muy tendencia porque dan también esta sensación de que es cómodo de que es colorido es divertido y como ahora pasamos mucho tiempo en casa entonces de hecho es una opción súper chévere para incluirla en el diseño de nuestros productos si queremos hablar de madera y cómo incluir este estilo escultural por ejemplo esta mesa es un gran ejemplo de formas bastante fuertes pronunciadas casi raras pero muy interesantes aquí por ejemplo también interactuamos entre cómo se ensamblan las patas con el tablero y también formamos estas formas esculturales que finalmente hacen que un mueble parezca una obra de arte en el espacio aquí también hay una mezcla como de texturas de colores de formas también que ya permite como que el objeto cumpla su función en el espacio y además sea protagonista en el momento en el que se diseña un espacio sin necesidad de poner tantas cosas por ejemplo en este caso podemos ver también que hay un tema de avance de tecnologías por ejemplo el doblar un tablero de madera de esta manera de hacer este efecto el empezar a buscar nuevas maneras de hacer nuevos cortes para generar nuevas formas en los muebles también luego está el tema de las texturas y la naturalidad los cueros las texturas como de dibujos de patrones la forma de la madera muy natural tal vez dejar expuestas algunos detalles de la madera que nosotros creemos imperfecciones ahora está muy de moda utilizar estos cortes de tronco como mesas como bancas pero cómo darles un efecto mucho más interesante que no se vea sólo que he cortado el tronco y lo he puesto en unas patas cómo generar este tipo de mobiliario con diferentes opciones diferentes colores otras formas como estas que son más torneadas tienen formas más orgánicas pero que igual cumplen una función como de banco o de mesa y pueden moverse en todo el espacio al igual que este mueble que tiene también esta trama de la madera donde la beta se nota y se nota esa naturalidad del material bueno eso es todo si tienen alguna pregunta no sé si por acá la puedo ver para resolverla maica muy buenas tardes mi nombre es carlos hola qué tal y bueno yo quería hacer una consulta referente a la calidad de madera que hoy día determina el precio final del producto no o sea digamos uno encuentra muebles con material reciclado no o una madera que es de muy baja calidad y otros encuentran muebles muy muy especiales con un tipo de madera por ejemplo de caoba o cedro no quisiera que nos aconsejes cómo es la tendencia de acá unos años se mantiene la calidad de madera como algo que define el precio de mercado yo diría que ahorita la calidad de madera influye muchísimo en el tema de la durabilidad muchos están considerando eso cuánto les va a durar la madera si es que la madera está bien seca y de hecho la calidad del producto al momento en el que el producto está o sea el cliente puede identificar alguna de esas de esos temas de calidad a la vista no es que la madera en temas de tendencia no es que o sea si entiendo a qué te refieres porque si existe esto de que en alguna época estuvo de moda el cedro o el nogal que son estas maderas oscuras que antes era muy común y que ahora más bien se han vuelto como tendencia a las maderas más claras como los pinos o esas tonalidades el tema es que la madera no es que pase de moda en temas del tipo de madera sino que las propuestas de diseño en la madera hacen que la madera pase de moda no sé si me dejo entender por ejemplo los típicos muebles antiguos que vemos en la casa de las abuelas son hechos de estas maderas oscuras entonces ya en nuestras cabezas en nuestro chip ok esa madera entonces es pasada de moda es antigua entonces no si nosotros empezamos a utilizar esas maderas para hacer propuestas más contemporáneas de todas maneras va a influenciar en la compra del cliente porque no es que el cliente tenga tanto esta visión técnica de si la madera va a funcionar o no no sé si me dejo entender no es que el cliente sepa en su totalidad toda la información de la madera de hecho va a confiar en el productor y más bien lo que nosotros deberíamos poder ofrecer es innovar y mejorar en el diseño del producto para que cualquiera sea la madera que nosotros ofrezcamos porque deberíamos poder ofrecer todas las especies que podamos utilizar para producir para hacer un producto y dando un buen diseño entonces debería ser posible utilizar cualquier tipo de madera solo que hay que mejorar e innovar en el diseño y en la manera en la que hacemos el producto yo creo que es eso ¿te pude responder Carlos? Sí gracias No sé si tienen otra pregunta o de repente algo que acotar Mira Carlos nuevamente quería comentar una experiencia estuve hace dos años en Cusco en una provincia que se llama Paucartambo y bueno extraen la madera de la selva de una zona de amortiguamiento ¿no? que le llaman pero lo sacan de forma informal pero digamos la madera que en ese entonces abundaba ya no abunda como antes ¿no? cada vez está más escaso hablo de la madera de la caoba y el cedro específicamente ¿no? y digamos aún así su escasez tiene mucha demanda o sea en el precio de un mueble define el valor de un mueble ¿no? con o sea comparando con otro tipo de madera ¿no? por ejemplo una madera del pino que es una madera de importación de de que lo traen de Chile no tiene el mismo valor como una madera de caoba o de cedro ¿no? siempre hay una tendencia de precios de un mayor costo en un producto con este tipo de maderas ah o sea entonces tu pregunta es ¿cuál es tu pregunta? perdona ah ya digamos eh he leído un artículo en una oportunidad de las certificaciones de uso de maderas de un mueble o sea que diga una que esta este mueble pues cuida el medio ambiente algo así ah claro sí las certificaciones como el FSC que hace certificaciones de las maderas entonces de hecho compras la madera certificada y finalmente eso hace que tu mueble se produzca con madera certificada esa es la pregunta sí porque o sea uno encuentra muebles de distintas formas pero no encuentras con una certificación o sea no 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 siempre encuentras eso en el mueble o sea lo encuentras en el mercado pero de muchas variedades pero no no hay una certificación y lo que te venden en el mercado tú quieres un mueble que te dure esa es mi mentalidad mía como consumidor pero te dan un mueble con madera digamos yo quiero en cedro pero no me lo dan en puro cedro sino combinado con con otras maderas ¿no? o sea te trabajan un mueble combinado ¿no? y sin nada de certificación sin nada ¿no? nada de esas cosas eso es lo que que van a ir mejorando me imagino y de hecho esa es la intención del Cite Madera también como que dar la información necesaria mediante capacitaciones y todo para para poder para poder eso ¿no? resolver ese tipo de problemas ok gracias hola Maika me escuchan me ha gustado un poco un poco sobre la pregunta de Carlos sobre el comentario de Carlos de esto de las maderas caoba cedro ¿no? son maderas nobles como mencionaban Maika antiguas desde los abuelos muebles hechos con estas maderas muy bonitos y sobre todo muy confiables una madera con mucha garantía que no necesitaba secarse que no necesitaba no daba complejidad en su trabajabilidad ¿no? los los productores nipel la la labraban fácilmente se le daba un buen acabado fácilmente por eso mucha gente las considera como como las especies como el oro el oro vegetal el oro verde el oro hecho madera pero bueno lamentablemente ya no está en la abundancia que había antes ¿no? ahora nuestros bosques tienen otras maderas que ya no tienen esas cualidades de la caoba el cedo pero aún así son buenas pero como todo en la vida hay que aprender cómo usarlas dónde usarlas estas nuevas maderas y ahí es la responsabilidad de todos nosotros todos los productores en saber cuál es la fórmula para trabajar cada madera y para qué debo usarla ahí en guánduco hay el pachaco hay muchas maderas claras de rápido crecimiento que no deben usarse en muebles pero sí hay otras maderas un poco más más duritas que sí se podrían usar en muebles y que a diferencia de la caoba el cedro estas maderas sí necesitan estar secas para poder tener productos confiables para tener productos que no pierdan la dimensión que no se tuerzan que no se rajen y bueno es tema de aprender a usar los recursos que tenemos en la zona acá en guánduco hay muchísimas especies de madera que podemos utilizarlas mucho mejor de lo que lo hacemos actualmente el tema de de la certificación sí pues hay maderas certificadas con FSC pero mucho se va para para el exterior lamentablemente no hay madera disponible ofertada para los productores de muebles los pequeños productores no hay pero no creo que sea un problema o sea ahora sobre todo lo que se quiere es que el consumidor los los clientes puedan ver de que esa madera es viene de un de una compra de un bosque de un proveedor conocido responsable y yo entiendo que eso se puede lograr demostrando que la madera que yo productor de mueble compro consumo la estoy comprando con sus papeles con sus documentos que según la autoridad de reina el serfor está exigiendo con tener esos documentos ya nosotros los mipes productores podemos tener la seguridad de que estamos cumpliendo con la legalidad de la madera para hablar un poco de este tema constante de que mucho se ataca a las mipes que están consumiendo usando madera ilegal y tantos problemas que nos generan pero sobre todo yo creo Carlos que depende del cliente que es lo que quiere ver quiere ver maderas claras quiere ver maderas oscuras quiere ver productos baratos productos de diseño más complejos según todo eso dependerá del diseño que se aplique eso gracias si gracias Gustavo de hecho tienes razón era más o menos eso a lo que me refería o sea deberíamos poder tratar de trabajar en todas las maderas que estén disponibles en la zona y buscar la mejor manera de trabajarla y la mejor manera de diseñar un producto con ella y por eso está el tema de la innovación de innovar a través de la tecnología innovar a través del diseño actualizarnos siempre capacitarnos también siempre constantemente en ayuda en ayuda con aquellos descapacitadores que nos brinden ese tipo de información para mejorar siempre la calidad de nuestro producto y que más bien eso sea lo que nos diferencie al momento de brindar nuestros productos creo que eso es al final la calidad del producto el diseño también la propuesta la innovación en la propuesta ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera resolver? Creo que no hay otra pregunta si esas son todas las preguntas hasta el momento doy muchas gracias a Maika por la presentación del día de hoy recuerden que esto va a estar grabado en nuestro canal de YouTube y justo también ahí les dejé en el chat nuestro canal de YouTube así que para aquí puedan suscribirse y demás les damos las gracias y la palabra también para Roberto Maika sí ante todo muy buenas tardes de igual manera que se llama a cada uno de los asistentes primeramente no felicitar Maika por la brillante exposición toda vez que estuvo muy claro y como siempre si te madera presente en el fortalecimiento de las capacidades del sector empresarial ¿no? en esta oportunidad pues ustedes vienen dando este ciclo de charlas del presente mes de julio y eso pues permite quizás fortalecer a los empresarios de la cadena de forestal madera nosotros en nuestra región pues tenemos una serie de variedades más que todo están ubicados en la provincia de Alencio Prado y la provincia de Puerto Inca ¿no? son maderas pero te comento también Maika que aparte del tema que hayas tratado hoy día muy interesante las tendencias de muebles del hogar aparte también ¿no? en la provincia de Puerto Inca por ejemplo están dedicándose a la producción del tema de parquetones que es para el mercado exterior ¿no? entonces eso eso está saliendo a través de de las exportaciones y eso pues hay hay una diversas variedades ¿no? y todavía también en esa zona se está dando la la el tema de de las plantaciones y la reforestación de nuevas variedades todavía como ya lo ha mencionado también Carlos ¿no? en la zona de Cusco por ejemplo se ha extraído y hay variedades también que muchos que ya no se encuentran pero si hay maderas alternativas ¿no? que son que se pueden ir aprovechando de acuerdo a ¿no? a qué a qué producto se está orientando ¿no? en ese sentido pues se llama acá aparte de la certificación también esto es muy necesario también decir a los empresarios aprovechemos todos esos beneficios que tiene el Estado a través en este caso para la cadena forestal madera es el el site madera ¿no? entonces ahí tenemos diversos temas de especialidad que ellos están brindando y estos son de manera gratuita entonces para lo cual más bien a los empresarios muchos veo quizás en estos días Maika te comento que estuvo dándose los concursos de compras mi Perú ¿no? entonces también estuvieron algunos en licitaciones estuvieron participando y eso pues con las capacitaciones que ustedes vienen brindando les va a ir fortaleciendo ¿no? no solamente para en este tipo de compras en Perú sino también hay licitaciones en el ámbito nacional para los gobiernos locales regionales y para el sector privado ¿no? entonces eso eso va a contribuir mucho con las capacitaciones que vienen dando yo personalmente a nombre de la dirección regional de la producción quedo muy agradecido por la contribución de ustedes como ente especializada en el sector madera y muebles y por otro lado invitar a los participantes que para el siguiente evento también estén presente y por el contrario igualmente también invitar a más a más empresarios de este sector ¿no? el siguiente tema por ejemplo que va a ser el 23 de julio va a ser el tema de acabados ¿no? entonces ahí va a haber pues también otro tema muy interesante que ustedes los empresarios que están participando en esta tarde también van a tener otra línea y y solo así van a ser competitivos ¿no? entonces por ese lado estemos todos y hagamos eco de seguir sumando para irnos capacitando mayor número de MIPES de la región huánico y de igual modo ¿no? también del ámbito nacional ¿no? y eso quería manifestarte Maika reiterándote mis agradecimientos por esta tarde que has tenido a bien compartir con los empresarios de la región huánico muchísimas muchísimas gracias a usted por por sus palabras no tiene por qué agradecer de hecho es una oportunidad para nosotros para compartir todo lo que investigamos toda la información que tenemos y que no tiene por qué quedar guardada ¿no? de hecho estas oportunidades hay que aprovecharlas y como usted bien dice tratar de capacitarnos constantemente nosotros tenemos toda la disposición de darles toda la información que ustedes necesiten sobre los temas importantes que hay que cubrir ¿no? muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad de poder compartir esto con con huánico y dar esta visión de cómo mejorar la producción y cómo mejorar en nuestras empresas también ¿no? eso siempre es súper importante y estar siempre a la par de todas las innovaciones las tendencias y las cosas que están pasando en el mundo porque son muchas y siempre hay que estar totalmente siempre despiertos con todas las ganas de querer investigar averiguar porque eso es lo que nos va a ayudar a a mejorar no solamente en cómo hacemos un producto o cómo mejoramos en nuestra empresa sino también cómo utilizamos la materia prima y lo que la tierra nos está dando para hacer tantas cosas ¿no? entonces eso es súper importante muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad muchas gracias a todos hasta una próxima oportunidad